Porque, bueno, habían llegado diferentes mensajes a la radio respecto de cuánto le habían pagado en los negocios, pues, en domicilio y demás. Y es por eso que nos hemos llegado nosotros por el lugar, para saber cuánto estaba el gas pasado, subió la semana pasada, cuánto están los valores ahora y, bueno, cuánto está puesta en domicilio también. Ahí pueden ver ustedes el cartel de, bueno, de YPF Gas. Además, el precio estaba antes, la garrafa de 10 estaba 8.000 pesos, ahora se consigue a 8.500, subió alrededor de un 6%, por supuesto, en planta. Y la de 15 kilos estaba 12.000 pesos y hoy se consigue 12.800 pesos, también subió alrededor de un 6%. Estos son los valores puestos en planta, es decir, tenés que venir a retirarla por el lugar. Puesta en domicilio, la de 10 kilos se consigue a 12.000 pesos, cuando estaba antes 10.000, y la de 15 kilos está 18.000 pesos en estos momentos puesta en domicilio. Además de eso, la garrafa grande, la de 45 kilos, 50.000 pesos también en domicilio está únicamente. Escúchame, Cande, ¿tenés idea qué porcentaje subió? ¿Tenías el dato de cuánto estaba? Por supuesto. Jamás la voy a agarrar desprevenida, Cande. No, por eso le paso, para que no me agarre desprevenida. Bueno, por ejemplo, en domicilio, la de 10 kilos estaba a 10.000 pesos, hoy se consigue a 12.000 pesos, subió un 20%. Estos precios los aumentaron o se modificaron la semana pasada. Y la de 15 kilos estaba a 15.000 pesos y ahora se consigue a 18.000 pesos en domicilio. También subió un 20% el precio del gas envasado en domicilio. Bastante se movió, pegó un salto fuerte, ¿no? Ese 20%. Claro, porque tenían, si bien dicen no estamos subiendo muy seguido, hacía más o menos dos meses y medio que venían manteniendo un monto y ahora ya la semana pasada saltaron a estos valores de un 20% más. Cande, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.